Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues el día de hoy les traigo la entrevista que tuve el gran placer de hacer con el doctor Daniel Sangüesa, el exposor de educación física de la escuela Lucila Godoy Alcayaga, allí en Chile. Y él me comentaba que le interesaba mucho hacer una entrevista justamente del tema de drogadicción. Como tenemos mucho material en el canal acerca de este tema, del tema de recompensa y de varias de las sustancias y drogas de adicción, entonces le pareció buena idea hacer esta entrevista. Entonces les dejo la primera parte de la entrevista. Les sugiero que para verla completa vayan al canal de Instagram del profesor, que les voy a dejar los datos en la descripción, y también de la escuela. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Además de saludar a nuestra comunidad educativa, Lucila Godoy Alcayaga, también quiero saludar a todo el público presente que esté viendo esta transmisión en vivo. Hoy tendremos un gran invitado. Ya él viene, es el doctor Marco Sotomayor, es médico cirujano, doctor en farmacología, y es profesor de farmacodependencia de la Universidad Autónoma de México. Saludos también a instituciones externas como Senda Previene, que le enviamos invitación y también a OPD de Angol. Bueno, si alguna se me va, por favor me lo comentan debajo de los comentarios. Vamos a ver si se encuentra nuestro invitado del día de hoy. Hoy, para llevar a contexto la entrevista, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Droga. Esa es la efeméride actual de los colegios. Ahora le acabo de enviar nuestra solicitud para transmisión en vivo. Doctor. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a usted. Bueno, yo hacía una pequeña presentación hacia su persona, pero me gustaría que usted se presentara como tal. Muchas gracias. Profesor, ¿así está bien o muevo el de posición celular? Yo creo que hay que girar, doctor. Por lo menos de mi pantalla se ve... Se ve acostado, ¿verdad? Sí, se ve acostado. Por ahí estamos bien. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación, profesor. Como bien mencionaba, yo soy el doctor Marco Antonio Sotomayor. Yo hice... Estudié la carrera de Medicina aquí en Ciudad de México y después estudié un doctorado en Farmacología con un enfoque justamente en sustancias de abuso, cómo impactan al cerebro y tratando de desarrollar nuevas terapias para tratar el problema de las adicciones. Eso es en lo que yo me especialicé justamente. Muy bien, doctor. ¿Cómo está por allá en México? ¿Cómo está el tema del COVID-19? Está duro, nos está pegando bastante fuerte. Seguramente sabe que América ya es el foco más importante que tenemos ahorita de la pandemia. Y pues sí, en México estamos igual. Estamos todavía con la situación muy fuerte, aumentando los casos todavía, esperando ya que pronto se estabilice y empiece a bajar, pero sí nos ha pegado bastante fuerte. Creo que después de Brasil somos el segundo país que más nos ha impactado, profesor. Pero aguantadlo, ya que nos queda, ¿verdad? Claro. A nosotros también nos ha impactado bastante este tema. Hasta el momento tenemos una cantidad de 263.360 casos de contagio y 5.068 fallecidos hasta la fecha. Y va en aumento también. No baja todavía la línea. Sí, tremendo. Nosotros andamos en números similares. Me parece que la muerte es un poquito más. Esperemos que termine con el escenario más favorable para todos. Sí, definitivamente. Ojalá pronto ya se descontrole. Doctor, como para ir de lleno a lo que hoy día nos convoca, que hoy día el tema central es acerca de drogadicción. Señalaba además que hoy en los colegios se están celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido del tráfico y vícito de drogas. ¿Ya? Para partir, ¿qué son las drogas? Esa es una pregunta muy interesante porque depende a quién se le pregunte e incluso el idioma que hablemos hay una definición diferente. Por ejemplo, en inglés, todos los medicamentos, toda sustancia química que se use para cualquier indicación médica se le llama PROX y no hay una separación entre drogas legales e ilegales más allá de decir, bueno, esto es legal e ilegal. En español, en muchas regiones, lo tenemos dividido y entonces pensamos que lo que usa el médico son medicamentos y lo que tiene potencia, aunque es ilegal, se va a llamar droga. Entonces ya de ahí empezamos con un poco de confusión. Ahora, en español, en términos generales, se toma como droga cualquier sustancia ilícita en su consumo. Esto es una distinción importante porque entonces cualquier cosa, ya sea que cause adicción o que no cause adicción, puede ser una droga. Y de hecho tenemos drogas, que voy a llamar a partir de este punto de la plática drogas ilegales. Tenemos drogas ilegales que tienen un potencial adictivo muy alto, pero hay otras drogas, también ilegales, que no tienen un potencial adictivo tan alto. Ambas pueden causar daños a la salud, eso es sin lugar a duda. Sin embargo, unas pueden generar el proceso de adicción, de droga adicción, y hay otras que no tienen tanto potencial adictivo. Ahora, ¿qué entendemos por adicción? La adicción también es un proceso bastante complicado y es básicamente una enfermedad. Esencialmente nuestro cerebro está diseñado, de todos los animales, ni siquiera solo de los seres humanos. Hay una parte que se llama sistema de recompensa. Este sistema de recompensa tiene por función analizar de todas las cosas que hacemos en un día, qué de estas cosas son buenas para mi persona y para mi especie, para que yo las siga haciendo, como un aplauso, una palomita en la espalda, mi cerebro dice, ¡Muy bien que comiste esto, que hiciste esto, o que evitaste aquella cosa! Para que yo lo siga haciendo. Y de la misma manera va a evaluar cosas que no son buenas para mí y que no son buenas para mi especie y va a hacer que las evite lo más posible. De manera que todos los días este sistema de recompensa, que está en mi cerebro, va a estar evaluando las cosas que yo estoy haciendo en un día y, en términos generales, es un sistema bastante bueno que le ha permitido a todas las especies que tenemos al día de hoy sobrevivir, debido a que continúan haciendo cosas buenas para ellos. El gran problema es que hay ciertas sustancias y ciertas conductas que podríamos decir que secuestran a este sistema de recompensa, especialmente en periodos vulnerables, y hacen que el cerebro, vamos a decir, que se obsesione con esa intervención, esa conducta o esa sustancia. A partir de ese momento va a ser muy difícil evitar el hacer eso o el consumir esa sustancia, debido a que mi cerebro está todo el tiempo pensando que lo requiere básicamente para sobrevivir. Con el paso del tiempo, un paciente adicto continúa teniendo cambios en la estructura de su cerebro hasta que le es extremadamente difícil controlar sus propias acciones. Es por eso que es muy importante detectar a estos pacientes que tienen el proceso de una adicción, ya sea adicción a una sustancia o adicción a una conducta, que también son muy importantes fuentes de adicción, y poderle dar la orientación adecuada y un tratamiento adecuado para poder sacarlo de esa adicción. Un paciente que no es atendido, que simplemente lo metemos a la cárcel o que decimos no, lo que haces es muy mal y lo excluimos de la sociedad, es un paciente que difícilmente se va a poder recuperar. Bien, doctor, ¿hay alguna diferencia entre adicción y gusto? Maravillosa pregunta, definitivamente sí. Podríamos decir que el gusto es como el primer pasito, hay muchas cosas que nos gustan y que no nos lleva a la adicción, sin embargo, la adicción siempre va a empezar con un gusto, un gusto que es intenso, es básicamente una sensación placentera que nos puede generar, y entonces es difícil de manejar esa sensación placentera y va generándose más y más y más hasta que de manera muy curiosa cuando el paciente ya tiene una adicción la sustancia o la conducta con la que empezó ya no le está generando gusto y cambia de ese gusto algo que llamamos compulsión. Si me permite pongo un ejemplo muy rápido. A mí me puede gustar mucho comer chocolate y entonces yo me como un chocolate y se prende mi cerebro y entonces se genera esta sensación de gusto o de placer en mi cerebro. De ahí yo tengo estrés en mi vida, yo tengo baja autoestima, yo tengo que me hacen bullying en la escuela, etcétera. Eso me lleva a que mi cerebro no esté bien balanceado, el chocolate se convierte entonces en una sensación mucho más placentera de lo que era originalmente. Lo sigo consumiendo y consumiendo hasta que tengo problemas con mi peso, tengo problemas con la manera en la que como, etcétera, etcétera. Al final, ese chocolate ya no me genera tanto placer, pero yo lo sigo consumiendo y lo sigo consumiendo porque me genera ahora tranquilidad o me genera un poco de autoestima u otras cosas. Entonces, a pesar de que ya no me genera gusto, ahora tengo una actividad compulsiva de consumir esos chocolates y eso va a pasar con todas las adicciones. Empezamos con algo que nos gusta, pero con el paso el tiempo desaparece ese gusto y se convierte en una compulsión. O sea, respecto a la dependencia, porque entendemos también que hay personas que son dependientes de un medicamento y si lo ponemos en un punto comparativo con la adicción, ¿cuál sería ahí la diferencia entre ambos? Esa es una muy buena pregunta y es que si nos metemos más en cómo funciona el cerebro, nosotros podríamos dividir la adicción en diferentes componentes y nos vamos complicando cada vez más. El proceso de la adicción básicamente se define de manera muy general como el acto de consumir o hacer una conducta de manera repetitiva a través de mi vida o a través del tiempo y que este acto genera compulsión, es decir, que yo ya no puedo controlarme y ya lo hago de manera intensa que cuando yo dejo de hacer esa conducta o dejo de consumir esa sustancia voy a tener un tipo de síndrome de abstinencia, es decir, ya mi cuerpo no está bien adaptado y no está acostumbrado a vivir sin la sustancia y entonces tengo manifestaciones muy severas que me está generando problemas sociales y que yo no lo puedo dejar. Esas serían las cuatro características básicas. Entonces, ahí mismo nosotros encontramos que yo puedo tener dependencia y no tener todas las demás manifestaciones de una adicción. Esos serían pacientes que, de nuevo, dependen de la sustancia o de la conducta, pero que no han cubierto, digamos, todos los requisitos para que nosotros lo llamemos adicción. Y entonces, con esto, vemos que el diagnóstico de una persona que ya es adicta a una sustancia es bastante complicado. Simplemente, poniendo el ejemplo, de pronto tenemos pacientes con dolor crónico, es un dolor intenso, les duele, vamos a suponer el dolor por nervio siático, la famosa siática, no sé si en Chile la conocen como siática, profesor. Sí. Entonces, diagnosticamos un paciente con siática y le empezamos a manejar, como el dolor es muy intenso, lo manejamos con opioides. Lo que va a pasar con el tiempo es que el paciente requiere los opioides porque si no toma opioides, pues le duele. Entonces, le genera un dolor intenso y no puede vivir. Pero también, a mí me empieza a preocupar que ese paciente esté desarrollando adicción a esos opioides porque los opioides naturalmente son sustancias adictivas. Simplemente, con la exploración y con preguntarle a ese paciente es extremadamente complicado saber si ese paciente está tomando el medicamento para quitarse el dolor solamente o porque quiere quitarse el dolor y además ya tiene una dependencia y una compulsión a ese consumo de opioides. Entonces, estos son casos muy complicados en los cuales es difícil diferenciar cuando el paciente tiene dependencia. Claramente, este paciente tiene dependencia porque depende de él para no sentir dolor, pero yo no puedo estar seguro si ya cumple con todas las características de la adicción. Esta diferencia es, por supuesto, muy importante saber si solo es dependiente o si ya es completamente adicto porque el tratamiento es mucho más difícil con un paciente adicto que con un paciente que solamente tiene ese de los cuatro rasgos de la adicción solamente tiene ese del médico. No sé si con esto me estoy explicando. Sí, doctor. ¿La genética tiene algún papel en esto? ¿Algún? ¿Tiene algo que ver? Definitivamente. Básicamente, dentro de este sistema de recompensa que nosotros, que todos los seres humanos tenemos en nuestro cerebro, la visión básica que nosotros podríamos dar es, yo consumo una sustancia, vamos a hablar de sustancias para hacerlo un poco más didáctico, y entonces esta sustancia llega a mi cerebro y va a bañar toda mi área de recompensa, todo mi sistema de recompensa con un neurotransmisor conocido como dopamina. Esta dopamina es lo que genera ese gusto por la sustancia y es lo que más adelante me va a llevar a que mi cerebro siga consumiendo esa misma sustancia. A través del tiempo con el uso repetido de esa sustancia que me baña de dopamina, mi cerebro cambia de forma en esas áreas específicas y entonces se vuelve mucho más potente la dopamina en estas áreas. Entonces, se va haciendo un círculo de retroalimentación positiva a más sustancia, más dopamina, a más dopamina, más cambios en mi cerebro que me llevan a tener más dopamina y más sustancia. En términos generales así lo podríamos ver. Las personas que genéticamente tienen un nivel bajito de dopamina, cuando reciben una sustancia que baña su cerebro de dopamina, pues el impacto es mucho mayor. Entonces, las personas que genéticamente tienen bajos niveles de dopamina son más susceptibles a desarrollar adicciones. De la misma manera, los pacientes que tienen niveles bajos de dopamina también son más propensos a desarrollar adicciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, los pacientes que padecen de esquizofrenia, que tienen los niveles de dopamina completamente alterados, tienen una frecuencia mucho mayor de consumo de sustancias, tabaco y algunas otras, comparado con la población normal que es menos susceptible a desarrollar esta adicción y esta dependencia. Lo mismo para los pacientes con enfermedad de Parkinson. Estas son enfermedades que ya son grandes, que a su cerebro le cuesta mucho trabajo ya producir dopamina y de pronto se pueden volver adictos incluso a los medicamentos que manda el médico para controlar esa falta de dopamina. Entonces, definitivamente tiene un componente genético y también tiene un componente orgánico. Ya nací, ya tengo mis genes, pero además estoy alterando la manera en la que la dopamina funciona en mi cerebro. ¿Hay alguna edad específica para que la persona se vuelva adicta? Definitivamente. Generalmente lo que se dice siempre es la adolescencia, pero no sé, en términos científicos. Pues sí, básicamente, este sistema de recompensa, volvemos al sistema de recompensa porque es la parte central que va a generar el proceso de la adicción. Este sistema de recompensa tiene que ser controlado por otras estructuras cerebrales. Básicamente la corteza cerebral, que es la parte que tenemos más arriba y más adelante. La corteza cerebral frontal tiene que trabajar con el sistema de recompensa que está más profundo en nuestro cráneo para decir, oye, qué bueno que te gustó el chocolate, pero ya no es hora de comer chocolate, ya bájalo. Oye, qué bueno que te gusta el refresco, pero ya te tomaste un vaso de refresco, ya no sigas tomando refresco. Entonces, todo el tiempo tenemos como el diablito que sería el sistema de recompensa y el angelito que es la corteza cerebral que están peleándose para ver qué sí hacemos, qué no hacemos y cuándo dejamos de hacer esa cosa que nos está gustando. El gran problema es que cuando nosotros estamos desarrollándonos nuestro cerebro se desarrolla a velocidades diferentes. Las partes más primitivas y más profundas se desarrollan mucho más rápido que la corteza cerebral. Esto es muy evidente, por ejemplo, en los niños pequeños. Un niño de 5 o 6 años le cuesta mucho trabajo controlar sus impulsos. Hay de hecho un conocido experimento psicológico en el que tú tienes a un niño de 4 o 5 años y le dejas una galleta en un plato y le dices, oye, si no te comes esta galleta, en 20 minutos yo regreso y te doy 3 galletas. Eso significa que el niño tiene que controlar su deseo de comerse esa galleta, esperarse 20 minutos para una recompensa más grande. Para no hacer la historia muy larga, los niños muy pequeños no son capaces de inhibir sus impulsos y siempre se comen la galleta aunque solo les toque una. Mientras que niños un poquito más grandes ya logran, como tienen ya más desarrollada la corteza cerebral prefrontal, ya logran controlarse, esperarse un ratito y les tocan las 3 galletas en vez de una galleta. Lo mismo va a pasar con todos nosotros. En la infancia y en la adolescencia la corteza se está desarrollando pero no ha terminado su desarrollo mientras que el sistema de recompensa se desarrolla mucho más rápido y eso hace que los niños pequeños y los adolescentes sean mucho más susceptibles a desarrollar cualquier adicción, cualquier adicción que nosotros encontremos. Aquí tenemos desde la adicción que pueden crear algunos videojuegos que pueden causar conductas compulsivas, tenemos por ejemplo también la dependencia o el uso compulsivo porque no es tal cual dependencia pero el uso compulsivo por ejemplo de teléfonos celulares o de otros dispositivos. En un niño es extremadamente difícil dejar de lado el iPad por ejemplo mientras que como adultos ya nos es más fácil porque la corteza nos dice es hora de dormir, se acabó, mañana tienes que trabajar, déjalo, déjalo abajo. De manera que cuando nosotros exponemos a niños o adolescentes a una sustancia que tiene la posibilidad de generar adicción vamos a tener que el riesgo de que se vuelvan adictos es mucho mayor. Y esto está muy demostrado por ejemplo en el consumo de tabaco. Mientras más joven es la persona cuando tuvo su primer contacto con el tabaco va a tener una adicción más severa y le va a costar más trabajo dejar esa adicción. Lo mismo pasa para todas las otras sustancias, el alcohol, las apuestas, todo lo que pueda generar una adicción es mucho más peligroso y mucho más severo en los niños y en los adolescentes que en los adultos. Y pues esta es básicamente la primera parte de esta entrevista tan interesante que tuvimos. Veré más adelante si puedo compartir las otras partes. El profesor me permitió compartir esto muy amablemente. No olviden ir a su canal de Instagram para ver la entrevista completa. Suscríbanse a su canal de Instagram o no sé cómo se llama en Instagram, pero háganlo y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.